Y bueno pues seguimos, seguimos en este otro capítulo de Rusia aquí en Hermes Games. Pues nos acaban de llamar a otra guerra, en este caso Circasia. Estamos viendo que ya como que ya le gustó andar arrastrándonos a guerras. Ya se siente como que la poderosa, pero pues hablando de Nogai, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, este... queremos tener ahí un pedacito de Circasia. Digo, de Nogai. Vamos a ver cómo nos va en esta parte. Y pues vamos a ver qué podemos hacer. Pues estamos viendo ahí que... Vamos a bajar un poquito la velocidad. ¿Vcak a dejar? Ya. Bueno. Bueno. Ahí vamos, ahí vamos ganando Vamos ganando, excelente, excelente Excelente, tenemos por qué ganar Oh, mira A ver Pues sí A ver, por poco, era por poco Pero como quiera, mira, ahí van 62 mil hombres Y ahí van corriendo, ahí van corriendo Como siempre, como siempre Van corriendo A ver A ver Gracias por ver el video. 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 Es un poquito lento, pero bueno, pues ahí está. Pues nosotros queremos esta parte. Gracias. Nos empezamos a distribuir. Ahora sí. Vamos a ver. Gracias. Increíble, increíble, pues ahí vamos, ahí vamos. Vamos. Y pues ahí van. No es rival, no son rivales para nosotros. Entonces, pues ahí están, ahí está la respuesta, ¿no? Estamos viendo que ya prácticamente nos estamos haciendo de nogay. Vamos. Vamos. Vamos a ver qué le podemos pedir. Vamos a ver qué le podemos pedir a nogay. Vamos. 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 Y me interesaría esta. En parte esta. Vamos. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí tenía razón, durante momento de decirles que ya, pues llega un momento en donde ya la serie se vuelve un poquito monótona, fácil. o sea, ya tenemos la la dominación mundial. O sea, no necesitas tú, pues ahora sí que tener todo el mundo. Simplemente te das �agas cuenta con con lo que es el potencial que llevas. Que pues ya todo ya va a ser más fácil Que no hay un rival Que no hay un rival que simplemente Pues Estás tú solo contra el mundo Y pues lo que sigue Es nomás seguir expandiéndose Seguir expandiéndose y tener Pues ahora sí que un Un cierto control En cuanto a lo que son los ingresos Y Que no se te vayan a revelar Pero pues todo está muy bien Ya vamos avanzados De hecho también lo personal Este es uno de los países Que más uso Que más utilizo en una MP En un juego multiplayer Entonces pues ahí podrán ver También que Que no le muevo tan mal Entonces me gusta mucho este país Me gusta mucho Moscovia Porque empieza muy pequeñita y luego miren Ya se empieza a ser muy muy grande De hecho vean Vean cómo se va expandiendo todo Entonces a mí en lo personal me gusta Y pues es una buena forma de empezar Para las personas que Que quieran jugar este juego Y que quieran tener algo Un reto muy muy interesante Pues empiecen con este Con este país Y no se van a arrepentir También están los otomanos A mí me gustaría también Tomar los otomanos Es algo que Que me gusta Me gustan los otomanos Tienen unas buenas Unas buenas ideas Aquí es muy extraño Porque pues a pesar de ser 1590 No se expandieron mucho Pero se fueron por Polonia Y por Lituania Y pues Hungría pues se la Se la comieron Entonces este Está muy muy padre Miren ya Ya están acá Se están adelantando Los mismos colonos Entonces nos tenemos Que apresurar Ok Bueno entonces Somos aliados De Holanda Por si pasa algo Pues ahí va ¿No? Ahí va Estamos ahora sí que Que llegando a Buriatia Estamos Pues ahora sí que Encerrando a Ok Excelente Aquí nos estamos perdiendo No Puede ser Se murió el zar Ok Ok Que bueno Pues vamos a Vamos a ir Tras ellos Ok Entre Suecia Y Rusia Ok Ok Mark Wittgenstein Es el nuevo pretendiente Entonces Se revelaron En nuestro nuevo gobierno Ok Bueno aquí hay algo Me están diciendo Que tengo una unión ¿Cómo que una? Ok Ok Tengo aquí unión Personal con un monarca Ok Guerra de sucesión Entre Austria Y Francia Ok Ok Ah pues tiene 18 años Pero tiene que tener un heredero Tenemos que tener un heredero Porque si no Va a estar esto horrible Ok Ok, ahí vamos, ahí vamos Muy bien, muy bien, entonces Ya no hay rebeldes, ya no hay rebeldes, excelente Tenemos unos nacionalistas por ahí No debe de morir nuestro monarca porque si muere va a hacer una guerra de sucesión entre Austria y Francia Va a estar muy interesante eso Vamos con esos centros Ya tenemos más una colonia Ok Tenemos más nacionalistas Ok, ok Ok, ocupamos más gente acá abajo Ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, entonces tenemos a... Frío, Fridor Vamos a ver que tal nos va con Fridor Excelente, excelente Vamos muy bien Estamos atrapando a esos rebeldes Rebeldes Ya no hay Ya no hay Ya no hay Excelente Excelente, excelente Vamos muy bien Estamos muy bien Y... Pues como verán Nos fue muy bien en esta serie En lo personal Es una de mis favoritas Más que nada porque pues Con Rusia se pueden hacer muchas cosas Eh... Puedes... Puedes destruir Ahora sí que... Que a muchos, muchos ejércitos De hecho, miren Más para que se den una idea Lituania Tiene un poder de 15 Pero nosotros tenemos uno Bueno, igual de 15 Nogay 12 Los otomanos son 14 Entonces... Me gustó, me gustó esta serie Eh... Me gustó también que la siguieran mucho Que la... Que la apoyaran Eh... Vamos a... A hacer esta serie Pues más más grande Entonces... Eh... Quiero empezar con otra Con otro país Quiero manejar tres series Al menos tres series Eh... Ya con el nuevo DLC Vamos a estar probando Lo que es Madre Nostrum Entonces... Eh... Quiero... Quiero ver cosas de... Pues de... De lo que son los barcos Y el mercado, ¿no? Entonces esperen unos pequeños videos Explicativos de esto Entonces... Pues como les digo Muchas gracias Si quieren... Si quieren que pongamos videos Específicamente de algo De... Vasallaje De mercado De... Pues muchas cosas, ¿no? De disturbios Entonces... Eh... Se los podemos subir Entonces para que ustedes Estén enterados Esperen, esperen el nuevo review De Madre Nostrum Eh... Más adelante Mi nombre es Mario González Esto fue... La serie de Rusia Agradeciéndoles a todos Su preferencia Ya somos más de mil noves Mil noventa Ya vamos a llegar a los mil cien Y les agradezco a todos Eh... Pues ya más adelante Más adelante Ya a partir del día cinco Si no me equivoco Va a salir El nuevo... El nuevo DLC A partir de las tres de la tarde Horas del centro Entonces... Vamos a ver esta... Estos cambios Que más que nada serían Pues este mapa, ¿no? Este mapa de aquí Y... Lo que es acá abajo El Congo Entonces... Va a ser muy posible Que me aviente una... Una super campaña Con el Congo A ver cómo nos va Entonces... Este... Para que... Para que ustedes Estén enterados Mi nombre es Mario González Y esto fue la serie de Rusia La super Rusia Que nuestra meta era Pues formarla Y ya lo formamos Y... Pues para que vean Cómo... Cómo nos fue En 1593 Entonces... Para que vean Que fueron... Sí, ahora sí que más de 100 años 100 años de... De los rusos Y pues nos vemos a la próxima Denle like Suscríbanse Comenten Y... Adiós ¡Gracias!